Ay, ay, ay Oye, Quister, el fastidioso Claudio Morán y los universales Ay, sé que te fastidia Dile que no se meta Ay, sé que te fastidia Dile que no se meta O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario Yo te dejaré O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario Yo te dejaré Ay, sé que te fastidia Dile que no se meta Ay, sé que te fastidia Dile que no se meta O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario Yo te dejaré O de lo contrario Yo me marcharé O de lo contrario Yo te dejaré Entre flores y manada Y las aves con su cantar Una linda pastorcita Era muy feliz Un día un desconocido Qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas Y se enamoró Pastorcita Linda Pastorcita Hoy muy sola Llorando está Pastorcita Hoy abandonada Sin consuelo En el campo está Pastorcita Para ti mamita Ay Y lo dice la gente Es el cuarteto Los universales Mira que buena Abandonado Hoy me dicen Repícate Campanas Tú Al marchear Validosa Que te crees Mañana tendré Dinero Te buscaré Llorando Tus errores Vivirás Llorando Este amor Dejarás De quererme Si tal vez Olvidarme Jamás Mira que buena Basta corazón No llores Tu vida no tiene Remedio Tu vida no tiene Perdón Ay corazón Basta corazón No llores Tu vida no tiene Remedio Tu vida no tiene Perdón Ay corazón En vano Me vas cautivando Corazón Ingrado Teniendo Otro dueño Corazón En vano Me vas cautivando Corazón Ingrado Teniendo Otro dueño Corazón Me piden volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Ay corazón Me piden volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Ay corazón Un día domingo Salí de paseo Con mi cuñadita Y mi cholita Para mala suerte Agarré la línea La línea cincuenta A la parada A mi cuñadita Le estaba subiendo Una pulguita Por su piernita Quise sacarla Pero no he podido Porque el chopercito Me estaba mirando Que chopercito Para mañoso Por el espejo Me estaba mirando Que habrá pensado Ese chopercito Con su cobrador Se estaba riendo En esta vida En este mundo Ya no hay confianza Con la pulguita A mi cuñada Le estaba subiendo Pulga macho Pulga bandido Y con la pulguita Y con la pulguita Y con la pulguita Y con la pulguita